En el patio vitral del Congreso del Estado se presentó este miércoles 13 de mayo el modelo de gobierno abierto en Tlaxcala, estrategia del Instituto Nacional de Acceso a la Información INAI, antes IFAI, que busca fortalecer la relación gobierno-ciudadano en el manejo de los recursos públicos. La presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, María Ida González, destacó que la entidad se suma a este proyecto nacional para eficientar las actividades públicas gubernamentales. La presentación de este nuevo paradigma se pretende generar sociedades mejor informadas, más participativas y más abiertas. El gobierno abierto tiene como principal objetivo que los ciudadanos colaboren en la creación y el mejoramiento de los servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. A nombre de los 144 sujetos obligados en el Estado, el presidente municipal de Ixtacuizla, Tomás Vázquez, dijo que para consolidarlo es necesario la participación ciudadana sustentada en tres pilares, transparencia, colaboración y participación. Bajo este nuevo esquema, lo que se pretende es evolucionar de tal suerte que la transparencia deje de ser un tema útil solo para los sectores especializados y lejano para el grueso de la ciudadanía y que en su lugar se convierta en una garantía de derecho de acceso a la información, a la generación de conocimiento público que permita atender demandas sociales. Por su parte, el presidente de la Unión General, obrero campesina y popular independiente, José Domingo Meneses, resaltó que Tlaxcala, al sumarse a esta alianza, los ciudadanos tendrán la certeza de conocer los actos públicos de las administraciones públicas estatales y municipales. Hoy tomemos un nuevo rumbo que nos permita incidir en las políticas públicas de nuestro Estado, que nos permita, mediante mesas de análisis, de propuestas, de diálogos, incidir en las políticas, no solamente de gobierno, sino también de parlamento abierto. A esta presentación asistieron integrantes de la 61ª Legislatura, quienes se comprometieron a través del presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ángelo Gutiérrez, impulsar un parlamento abierto, a fin de que los ciudadanos conozcan de fondo el quehacer legislativo. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales.